La leyenda de la sirena melusina Si bien entre las más populares leyendas de sirenas destacan las de la mitología griega, en Francia también encontramos un alucinante mito protagonizado por estos seres peculiares. En muchas historias medievales de Europa se habla de un espíritu femenino llamada melusina. Con cola de pez que habita en los ríos y en los manantiales sagrados. La leyenda dice que en tiempo de las cruzadas, el rey Elinas, cuyo reino sería lo que ahora llamamos Escocia, fue de caza y estando en el bosque se enamoró de una misteriosa muchacha llamada Presina, que resultó ser una hada. Elinas, ciego de amor, le pedía a Presina lo siguiente, Tu angelical belleza y tu dulce rostro me han conquistado, que deseo que unas tu vida junto a la mía en matrimonio. Presina, sonrojada y con la cabeza vista al suelo, respondió, Admito, buen caballero, que usted no me es indiferente, que me siento atraída, pero tampoco puedo ocultar mi miedo respecto a las consecuencias que podrían derivarse de nuestra unión, pues es bien sabido que los hijos nacidos de un hada con un humano corren mucho peligro. Sin embargo, si usted promete no verme dar a luz a nuestras criaturas, ni tampoco jamás bañarlas, podría considerar aceptar su petición de casamiento. Prométamelo y solo así podré unirme a usted, mi amado caballero. El rey lleno de amor tomó a la ligera la petición del hada y aceptó sus condiciones. Pronto se casaron y estaban tan felices que de su amor resultó un embarazo que con mucha insistencia de la ninfa logró que el rey no la viera concebir a sus retoños, que en este caso fueron trillizas, Melusina, Melior y Palestina. Por desgracia, el esposo incumplió las condiciones y un día mientras su esposa estaba ausente, tomó a las niñas y las bañó mientras que al mismo tiempo jugaba con ellas. Presina, al percatarse de ello, se enfureció contra el rey, tomó a las trillizas y no perdonando la falta de su esposo, lo abandonó y se refugió en la isla de Avalon. Cuando las niñas alcanzaron los 15 años de edad, Melusina pidió a su madre que le confesara por qué habían crecido en Avalon, lejos de su padre. Presina les contó cómo Elinas rompió la promesa que le había hecho y las jóvenes se enfurecieron. Tal fue su ira que secuestraron a su padre y lo encerraron en una montaña. Al enterarse Presina, decidió castigarlas por haber faltado el respeto a su propio padre. Fue entonces cuando Melusina recibió una maldición que hacía que le crezca una cola de pez cada sábado. Pasados unos años, Melusina conoció a un joven en el bosque que se enamoró de ella y le pidió matrimonio. Tal y como hizo su madre, puso una condición. Solo se casaría con él si prometía no entrar en su habitación los sábados. Aunque el joven accedió, no pudo contenerse y terminó por romper su juramento, descubriendo el aspecto medio humano, medio pez de Melusina. A pesar de todo, Melusina, a diferencia de su madre, perdonó a su esposo. La historia de Melusina está especialmente conectada con Francia, especialmente con la casa real francesa de Lusignan, quienes afirmaron ser descendientes suyos, lo que la coloca entre las más simbólicas leyendas de sirenas reales. Si la leyenda te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. En los comentarios me gustaría saber si conocías esta leyenda francesa sobre sirenas. Si eres nuevo en el canal, te invito a que seas parte de nuestra gran familia. Solo tienes que darle click al botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia o leyenda. Y ahora damos bienvenida a nuestra sección favorita, que es la sección de los saludos. El día de hoy quiero mandar un cariñoso y afectuoso saludo a... Muchas gracias por sus hermosos comentarios que me llenan de mucha alegría cuando los leo. Si te gustaría recibir un saludo en el próximo video, solo tienes que participar en los comentarios pidiéndome un saludo y así podrás ser el siguiente afortunado o afortunada. Te animo a que compartas esta leyenda en todas tus redes sociales. Si tienes una historia por compartir, puedes enviármela a mi correo lashistoriasdemakita.com para ser considerado y que tu historia pueda salir en el próximo video. Así que haz fluir tu imaginación y tu creatividad. Yo me despido. Ya saben que yo soy Makita, su narradora favorita. Nos vemos muy pronto en otra historia.